¿Qué te parece a ti el fichaje? Y si finalmente se consigue, ¿qué crees que le va a hacer Mbappé al Real Madrid? ¿Queda darle un salto mayor a un equipo que ya parece que es bastante difícil de superar? Sí, a mí me gusta el fichaje. A mí me gusta que venga Mbappé al Madrid. Creo que es bueno para el Madrid, es bueno para la Liga. Nos recoloca en esa... Habíamos caído un poquito en depresión al consumirse. Realmente Cristiano y Messi parecían que la Liga Española bajaba. Bueno, pues ahora yo creo que sí va a venir Mbappé. No hace mucho, en mi colaboración del domingo en el país, comentaba que tal como están las cosas, ya no hay nadie que le pueda pagar un disparate a Mbappé. Porque en Inglaterra están apretando a los clubes y Angel Afib está muy advertido por la UEFA. Ahora encima está en el comité ejecutivo, no puede seguir poniéndose por Montera. Entonces, estando, digamos, en un precio que puede ser alcanzable por el Madrid y por algún otro, él normalmente elegiría el Madrid. Y a mí me gusta mucho, parece un delantero soberbio. Se le ven inconvenientes que realmente los tiene. Parece que sí, bueno, todos sabemos que su mejor zona es la de Vinicius. Ahí no es aconsejable que juegue. Porque Vinicius fuera de esa zona baja mucho. Y Vinicius en esa zona es un fenómeno. Y, sin embargo, Mbappé fuera de esa zona no baja tanto. Más cómodo está mejor, pero está bueno. Ahora mismo en el PSG está jugando por el medio y a veces ha jugado por la derecha en Francia. Yo creo que eso no va a ser problema. Tiene un cierto talante de megaestrella que no lo hay ahora en el Madrid. El Madrid pasó una mala aventura cuando tuvo tantos galácticos y había demasiados caprichos. Esos walkers se desentienden de lo de atrás. Pero bueno, yo creo que en el buen ambiente que hay en el Madrid, que no son divos, ni Vinicius es divo. Los problemas que tienen Vinicius no son de divos. No son de divos. Son de ponerse demasiado nervioso. De no controlar los nervios con el entorno. Beringa no es divo. Tiene un poquito de Vinicius también. Por cierto, es un pelimbronquista, pero no es divo. No hay divos. Cross no es divo. Espero que siga un año. No es divo. Y bueno, yo creo que en MAPE se puede adaptar bien. A mí me parece una gran decisión. Me parece muy buena. Me parece una causa en la que poner otro crédito. En Madrid tendrá que pedir otro crédito, pero como el fútbol es fuerte, se lo darán. Y me parece muy bueno.